Sí, claro, pero te vienes a trabajar, que es muy peligroso, ¿sabes? Tengo familia, ¿sabes? Pero cuando la necesidad aprieta, aseguran, no queda otro remedio. Por mí yo me quedaré en mi casa, pero ¿qué hago? Si no trabajo, no puedo. La historia se repite una y otra vez. Pues yo necesito seguir trabajando porque tengo dos hijas en Venezuela y el único que les aporta para su sustento soy yo. Porque igual tenemos que pagar alquiler, tenemos que comer. Por ejemplo, yo tengo que ayudar a papá y a mamá en Venezuela. Entonces, por esa razón, salimos a trabajar. Yo por lo menos agradezco de tener trabajo. Tengo mi hija, mi familia en Venezuela. Si me saco 30 pavos, voy feliz a la casa. Su gran preocupación es que el miedo al contagio frene aún más los pedidos. Ayer me quedé en la calle por nueve horas de solamente 15 euros. Hoy estoy trabajando a casi tres horas, solo 4,50. Está malísimo, es poco trabajo. La semana pasada saqué 148 a la semana y normalmente saco 300. Sorprende que en plena crisis sanitaria el principal temor de estos repartidores no sea contraer el virus. Le tengo más al desempleo que al contrario.